El presidente del diálogo, con 8 millones por pecho, más de 8 millones por pecho, Maduro sigue insistiendo en el diálogo y sigue insistiendo. Y sigue llamando al diálogo, como lo hizo el día de los resultados. Yo le preguntaba sobre el elemento característico, si esta elección por sectores ha influido en este resultado de los votos. Y yo le quiero comentar aquí, lo hablábamos fuera del aire, Laureano Márquez escribía, ¿En cuál país del mundo y en qué mente cuerda se puede concebir que un pescador, campesino o indígena, pueda redactar una constitución, en especial cuando existen profesionales especializados en el tema? En la mente de una persona que cree en la igualdad, la justicia social, la solidaridad y que cree que somos iguales. Y solo en las mentes racistas se puede decir una expresión como esa, como el perdón que diga eso. Pero solo una mente racista puede sentir que una persona, porque sea pescador, está por debajo de mí, que soy poeta o soy pintor o soy cómico. Un cómico que es un humorista, porque un humorista no dice eso. Eso lo dice un cómico. Un cómico. ¿Entiendes? Hay una diferencia entre el humorista y el cómico. Y yo creo que esa es una. Un humorista no puede ser racista. O sea, tal vez el ánimo va a ser todos españoles. Eso es racismo. Racismo. El racismo no es solo del color de la piel. No. La pigmentación de la piel no define racismo. Lo que define racismo es cómo tú te relacionas con tus demás, con ciudadanos. Y eso fue lo que rechazó el pueblo también. Con nosotros seres humanos. Por eso Chávez, que es un hombre profundamente humanista, Chávez planteaba una constituyente popular, una constituyente ciudadana, una constituyente democrática profundamente. Y Chávez hubiese querido, la constituyente que soñó Chávez, era una constituyente con representantes de los distintos sectores, actores sociales. Y sectores sociales. Y no lo pudo lograr, porque Chávez cuando llegó era el líder y masa. No teníamos todavía los sujetos sociales con registro histórico consolidado. Y Maduro, que sigue el legado de Chávez, pero lo sigue al pie de la letra, quiso materializar el sueño de Hugo Chávez. Y está la territorial, y por eso dos fuentes alimentan y forman la constituyente. El constituyentista electo por su territorio y todos los municipios tienen su constituyente. Y, por supuesto, cada sector. Profesor, agradecísimo, como me dice Fidel Vázquez, por esta cátedra que usted nos ha...